Bueno, este encuentro lo organiza la Comisión Arquidiocesana de Niñez y Adolescencias en Situación de Riesgo y pretende ser un espacio de intercambio y reflexión de las problemáticas que atraviesan nuestros chicos y chicas, nuestros adolescentes, en un contexto social y comunitario altamente complejo. ¿No? Plantamos bandera, pero una bandera que tiene que ver con una visibilización y con un organizarnos para poder dar más respuesta, ¿no? Porque en realidad es cierto que la Iglesia viene caminando en el servicio a las infancias y adolescencias hace muchos años, ¿no? Altamente vulnerabilizadas, pero pareciera que con la complejidad de la realidad actual que venimos atravesando estos últimos años en el país, necesitamos que esa bandera se plante con más fuerza, que es muy importante este encuentro y que nos juntemos a pensar y a accionar, a profundizar las acciones.